¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos. A esta hora tenemos mucha información para usted. Vamos de inmediato al desarrollo de cada una de las noticias. Antes queremos saludar y agradecer a quienes nos ven acá en el interior del país a través de señal abierta o televisión por cable y a nuestros compatriotas en el extranjero que siempre están conectados en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Iniciamos con temas vinculados a la salud y es que la Organización Panamericana de la Salud ha llamado a los países del hemisferio a no descuidar otras enfermedades como la malaria. Esto en medio de la lucha constante que se debe continuar frente al coronavirus. Veamos. A medida que los países han dedicado recursos personal y atención a sus respuestas contra COVID-19, muchos han tenido mucha dificultad para mantener otros servicios de salud esenciales que las personas necesitan. En una encuesta reciente sobre servicios de salud en la región, el 97% de los países participantes, así como territorios, informaron interrupciones. El 45% de los países registraron trastornos, al menos en un 50% de sus servicios de salud. Estas interrupciones y trastornos tienen un impacto muy grande sobre el nivel primario de atención. El nivel primario de atención es el cimiento de nuestros sistemas de salud. Es allí donde los niños van para sus vacunaciones. Las madres embarazadas reciben atención prenatal y la gente que vive con enfermedades crónicas reciben sus medicinas. Es también allí donde la mayoría de las pruebas de COVID-19 y el rastreo de contactos ocurren. Los trastornos e interrupciones en el nivel primario de atención han empeorado a través del curso de la pandemia y las consecuencias han sido devastadoras, especialmente en el caso de las inmunizaciones de rutina. Más de 300.000 niños, principalmente en Brasil y México, no recibieron sus inmunizaciones el año pasado, lo cual los dejó vulnerables a infecciones prevenibles que son, sin embargo, mortales. Estamos viendo descensos peligrosos en el nivel de vacunación contra sarampión en toda nuestra región. La cobertura de las primeras dosis de sarampión de vacunas contra el sarampión disminuyeron en un 10 por ciento en ocho países en las Américas, incluyendo Venezuela, Panamá y Brasil, y se redujeron en un 20 por ciento en Surinam. Si no revertimos estas tendencias, arriesgamos una avalancha de problemas de salud que se empeorarán en las Américas. Entonces, el COVID-19 no es la única crisis de salud que exige la atención de los países. Instamos a los países a que aseguren que sus respuestas contra el COVID-19 no descuiden otros servicios esenciales de salud, como las inmunizaciones de rutina. Estos servicios no son opcionales. Entonces, los países deben mantener el control a medida que controlan también los brotes de COVID-19. La OPS ha trabajado con los gobiernos de toda la región para ayudar, para ayudarlos a ajustar y a repensar cómo se debe prestar los servicios de salud esenciales en el primer nivel. Hoy que se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, recordamos que hay tantas personas que aún no tienen acceso a los servicios esenciales y que son los servicios que necesitan para vivir una vida larga y saludable. Entonces, a medida que seguimos luchando contra los embates de COVID, tenemos que asegurarnos de que nuestras respuestas no amplíen la brecha de acceso en los servicios de salud. Esta mañana se conoció que las autoridades del gobierno de Nicaragua han autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. Además, en cuanto a la cadena de frío, aseguran que está garantizada a través del mecanismo COVAX de la OMS. Veamos. Bueno, como Nicaragua es uno de los países que reciben vacunas de donación, la OMS ha estado abogando adicionalmente con varios otros países para que los que tengan una cantidad disponible de vacunas que no estén planificadas para usarse en el corto plazo en sus propios países puedan donar a otros países de la región. Y entre ellos se ha visto que algunos países como Suecia, España, han donado vacunas a Nicaragua. Entonces, por ejemplo, son 134.400 dosis de AstraZeneca que estarían arribando a Nicaragua en los próximos días. Por otro lado, la comunicación es una comunicación entre COVAX y el país. Entonces, la OMS está informada también en esas comunicaciones y COVAX ha asignado un poco más de 200.000 dosis de Pfizer al país y el país ha otorgado la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna y entendemos que sean adecuadas las instalaciones para asegurar la cadena de frío para la recepción de las vacunas, pero también para que se distribuyan esas vacunas. Y adicionalmente recibiría vacunas de Sinopharm. Todo esto en las próximas semanas. En algunos casos se necesitan hacer algunos ajustes adicionales para recepción de vacunas, para su almacenamiento, pero también para su aplicación. En todo este proceso, la OMS ha estado acompañando al programa de inmunizaciones de Nicaragua, tanto en asegurar que el personal está adecuadamente entrenado, por ejemplo, en la actualización del manual de vacunación, algunos aspectos técnicos, apoyo en el tema de generación de procesos de información, la inclusión de nuevas vacunas, etc. Es un equipo especializado que incluye, por ejemplo, unas 200 enfermeras y personal técnico que apoyan la logística y el sistema de información. Y hemos recibido también una información que... La última información que tenemos disponible es que unas 250.000 personas habrían recibido una primera dosis y alrededor de 160.000 personas habrían recibido la segunda dosis. Estos datos, por supuesto, van a ser actualizados en los próximos días o semanas. La red regional de vigilancia genómica está disponible para todos los países de la región. Es una red coordinada por la Organización Panamericana de la Salud. En este contexto, hemos proporcionado a las autoridades de salud de Nicaragua, el Centro Nacional de Referencia y Diagnóstico en Managua, el Ministerio de Salud, las herramientas moleculares, sondas para hacer un primer tamizaje de las primeras variantes de alta preocupación que habíamos detectado en la región, alfa, beta, gamma. Y entonces hay esos instrumentos a disposición de las autoridades de salud. Segundo, la red de vigilancia genómica a nivel regional tiene seis laboratorios de referencia que pueden ayudar a todos los países, sin excepción, y territorios a mejor caracterizar una situación, incluyendo para hacer una secuenciación total del genoma del virus SARS-CoV-2, que es el instrumento de referencia para la confirmación de la variante delta. Son las actualizaciones que yo puedo dar cuanto a variantes. En otras informaciones, vamos a abordar temas económicos. Y es que un reciente informe del Estado de la región revela que los países de Centroamérica están rezagados en cuanto a las oportunidades de generación de múltiples empleos en la región centroamericana. Esto obedece a diferentes factores. Veamos cuáles son los principales hallazgos de este informe. Lo que estamos destacando es que aquellos sectores que llamamos clave, clave porque tienen fuertes encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en los procesos productivos, o sea, son fuertes compradores de servicios y de insumos a otros sectores, pero además son fuertes vendedores también de servicios y de productos que sirven de insumo a otras actividades productivas, tienen un peso relativo bajo tanto en el producto interno bruto como en la generación de empleo. Esto hace que o evidencia una debilidad estructural y es que es a través de la generación de empleo que puede lograrse convertir en el crecimiento económico en mayores oportunidades para la gente, para mejorar sus ingresos, etc. y por lo tanto evidencia que se requieren políticas de fomento productivo para lograr entonces fortalecer la capacidad de generar empleo y de generar también actividad económica en nuestros países. Esto es particularmente clave en una coyuntura como la que vivimos actualmente de pandemia, que ha generado un rápido y acelerado deterioro económico y por supuesto también en los mercados laborales y en los ingresos de la población. Bueno, es importante esta discusión y este análisis, por ejemplo, de cara a la revolución tecnológica que ya es una realidad en el mundo y que paulatinamente nos está llegando, que implicará la automatización de procesos productivos, la incorporación de procesos productivos, la incorporación de la inteligencia artificial en esas dinámicas productivas y eso abrirá oportunidades que como región, como países deberíamos aprovechar, pero también implica riesgos de automatización de algunas actividades productivas que son intensivas en recursos humanos y que paulatinamente van a ser asumidas por máquinas o por software. Estas son coyunturas a las que debemos de estar atentos y que en una condición como la que vivimos actualmente deberíamos de incorporar en el debate y en las políticas públicas. Pensar en qué es que podemos realmente desde nuestros países aprovechar esas oportunidades internacionales del cambio tecnológico, en cuáles áreas tenemos realmente fortaleza y prepararnos para aprovechar esas oportunidades. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar abordaremos la situación política de nuestro país. El Partido Ciudadanos por la Libertad ya reveló quién es su candidata a vicepresidenta, quien hará fórmula además con Óscar Sobalbarro, un dirigente o exdirigente contra de nuestro país. Además, después de la pausa también, tendremos una entrevista con la doctora Asunción Moreno, ahora desde el exilio, hablando sobre la situación que se está viviendo entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Los detalles de estas informaciones al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en la edición Mediodía de Noticias 12. Tal y como le referimos, previo al corte comercial, vamos a abordar ahora temas sobre la situación política de nuestro país. El Partido Ciudadanos por la Libertad ha revelado el nombre de la persona quien acompañará a Óscar Sobalbarro en la fórmula presidencial que pretende conquistar la mayoría de votos de los nicaragüenses el próximo mes de noviembre en las elecciones. Se trata de una ex Miss Nicaragua, Berenice Quesada, quien ahora incursiona en el ámbito político. Ella, junto a su fórmula, Óscar Sobalbarro, fue presentada y ratificada en una convención extraordinaria de la Alianza Partido Ciudadanos por la Libertad. Veamos. Primero que nada, quiero agradecer enormemente de corazón a la Alianza Ciudadanos por la Libertad, por la confianza que ha depositado en mí en asumir esta candidatura. De verdad, es un reto increíble, un nuevo reto que comienza mi vida. Y quiero decirles hoy a ustedes que con mis valores y mis principios voy a seguir de la mano. Honesta, siendo trabajadora, siendo luchadora, ayudando a mi gente, que más que todo por eso decidí aceptar este cargo, para ayudar a mi gente que lo venía haciendo desde el día uno que nací, que mi madre me depositó esa confianza de ayudar a la gente y de dar eso que tenemos, aparte del amor, darle al ser humano y a las personas que lo necesitan, una ayuda, una mano, una sonrisa, un abrazo, que ahí estamos presentes. Ahí vamos a estar siempre presentes. Quiero que sepan, estoy temblando, estoy temblando porque esto para mí es nuevo. Pero con esta cara y con toda la sinceridad de mi corazón, les quiero decir que hoy va a ser la misma berenice de siempre, la que han conocido en las redes sociales, la que han conocido que me han pedido una foto, la que han conocido en actividades sociales, la que han conocido en un restaurante, voy a seguir siendo la misma persona hasta el día último en esta tierra. Hoy, sé a lo que me estoy aventando, sé lo que viene, sé lo que me espera y sé que con el apoyo de mi gente nosotros podemos lograr un cambio para nuestra Nicaragua. Podemos lograr... Sí se puede, sí se puede, porque de nosotros depende el cambio. De cada uno de ustedes, de cada una de las personas que me está viendo en su casa, de nosotros depende que Nicaragua cambie. Por eso invito a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todas las personas a que salgan a votar. Es nuestro derecho como personas, como seres humanos, ir a votar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Soy parte de la juventud que hasta hace poco muchos pensaron que no teníamos ni la capacidad ni el interés de ser agente de cambio para nuestro país. Hoy en día estoy dando la cara por todas esas personas que murieron en el 2018, por todas esas personas que están, esos jóvenes que están presos el día de hoy. Hoy estoy dando la cara, soy lo que soy, no ando siendo lo contrario. Hoy en día quiero decirles que Berenice Quesada es Berenice Quesada. Y siendo honesta, siendo trabajadora, voy a ayudar a mi gente. Vamos a ayudar a mi gente de la mano con Don Oscar, de la mano con Alianza. Y vamos a estar ahí para ustedes, para el pueblo, porque eso es lo que queremos. Una Nicaragua con cambios, con trabajo, con respeto, con paz. Que se pueda expresar uno de una manera tranquila y que no nos pase absolutamente nada. Con respeto sobre todo. Haciendo las cosas con respeto podemos llegar mucho más lejos. A finales de la década de los ochentas me tocó ser parte de las negociaciones de paz. Unas negociaciones difíciles donde tuvimos que superar desconfianza y el rencor. Porque al fin hicieron posible las elecciones de 1990, donde el pueblo con su voto alcanzó la democracia. Debemos de recordar que en 1990 también salimos a votar bajo una dictadura y en un país militarizado. Pero este pueblo unido y armado solamente con su voto demostró ser invencible. Y esperamos que se respita también esa historia. Esa es la fórmula presidencial a la que inscribirá oficialmente el Partido Ciudadanos por la Libertad de candidato a presidente Oscar Sobalbarro y candidata a vicepresidenta de la República, la ex Miss Nicaragua, Berenice Quesada. Vamos a hablar justamente sobre este tema. Y es que hay críticas que se hacen desde la Alianza Cívica en contra del Partido Ciudadanos por la Libertad porque presuntamente no hubo consenso en cuanto a la fórmula presidencial que están presentando o que presentaron esta mañana. La doctora Asunción Moreno, desde su exilio, nos ha concedido una entrevista donde hace estos señalamientos justamente de que hubo falta de consenso y que además han tomado distancia de algunos nombramientos de candidatos a diputados que se presentarían ante el Consejo Supremo Electoral. No obstante, aseguran que desde la Alianza Cívica continúan promoviendo la salida cívica y pacífica de toda la crisis a través del proceso electoral. Veamos la entrevista que nos ha concedido la doctora Asunción Moreno. ¿Esto indica entonces que la Alianza Cívica no respalda las decisiones ahora de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? A ver, Marco, nosotros ya hay varias declaraciones de miembros de la Alianza Cívica, incluida una carta que yo remití al Pleno de la Alianza Cívica, en la que expliqué que el Comité Nacional de Enlace no había participado en la toma de decisiones tal y como se había acordado originalmente. no somos parte de la... son decisiones... la fórmula, tanto la fórmula presidencial como la fórmula... la lista de diputados ha sido una decisión unilateral de parte de... por Ciudadanos por la Libertad. No ha habido ese consenso con la Alianza Cívica. ya hay varias correspondencias, la unidad médica indicó, se separó de... retiró sus postulaciones a candidatura, lo hizo aún, lo hicieron también todos los territorios, en el que, dado que no hubo ese diálogo y ese consenso para poder construir esas... ofrecer a los nicaragüenses esa fórmula presidencial y esa lista de diputados, no se trataba de estar repartiendo curules ni nada, se trataba de cumplir los acuerdos que como aliados tenemos y es que íbamos a dialogar, que íbamos a consensuar esos nombres y sobre todo que esos nombres tenían que estar relacionados con liderazgos territoriales y nacionales, que la gente viera que ahí estaban reflejadas las aspiraciones de libertad y democracia. Sin embargo, doctora, ayer hubo comité de enlace en el Partido Ciudadanos por la Libertad, según entendemos, y hubo participación de miembros de la Alianza Cívica. Sin embargo, no refirieron absolutamente ninguna inconformidad a los medios de comunicación. Luego, doña Kitty Monterrey aseguró de que la Alianza Cívica sí había aceptado, sí había comprendido las condiciones en las que están participando. Entonces, ¿qué es lo que pasa verdaderamente? ¿Dónde están las contradicciones? Porque usted me dice una cosa, pero tenemos que en la mesa hay otra. La contradicción es una. No hubo consenso, no hubo diálogo ni consenso sobre la fórmula presidencial ni sobre la lista de diputaciones nacional, departamental y parlacénica. Esas son una decisión unilateral que nosotros, como aliados de Seporele, respetamos que sean decisiones unilaterales, pero no hay consenso. Efectivamente, el día de ayer hubo un comité nacional de enlace, una reunión, en la que se dejó sentada la posición de la Alianza Cívica, en donde decíamos que nosotros seguíamos apostando, porque vamos a ser coherentes con nuestros principios y valores, seguimos apostando por una salida cívica y pacífica, lo cual no significa que estamos aprobando ni consensuando unas decisiones que tomó el partido en un contexto unilateral, explicado por la misma dirigencia de Seporele, pero que son decisiones del partido. Doctora, para finalizar y para que la ciudadanía quede claro, entonces, en la lista de candidatos a diputados que eventualmente presente la Alianza Ciudadanos por la Libertad, ¿no hay miembros de la Alianza Cívica incluidos en esas listas? A ver, como miembro, como Alianza Cívica, o sea, en el que se haya acordado como Alianza Cívica, me refiero a, ahí está la carta, me remito a las comunicaciones, no sé si tú las conoces, pero son públicas las comunicaciones del territorio, en donde te dicen exacta, te dan la respuesta a esa pregunta. Nosotros, lo que sí hemos decidido es que vamos a respetar las decisiones individuales que estén en esa lista. En otras informaciones, Victoria Cárdenas y Berta Valles, esposas de dos precandidatos o aspirantes a la presidencia de la República de Nicaragua que se encuentran detenidos, han brindado una conferencia de prensa con su abogado internacional, donde hacen referencia a la situación que están viviendo sus esposos. No hay información en torno al proceso que se les está realizando y por el cual están detenidos al menos por 90 días. Además, hacen referencia a la investigación que les ha abierto el Ministerio Público por estar participando de algunas reuniones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y otras organizaciones internacionales. Veamos. Daniel Ortega nos ha acusado a Vicky y a mí de la misma ley que usó para descalificar a candidatos presidenciales. Nosotras no tenemos aspiraciones presidenciales, pero Ortega parece tan nervioso que está dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que nadie se postulará en las elecciones de noviembre, incluso estas dos esposas y madres. Las acciones de ayer confirman lo que conocemos desde hace mucho tiempo. Daniel Ortega se siente vulnerable y hará todo lo que pueda para aferrarse al poder. El inicio de esta investigación contra Vicky y yo no es un signo de fuerza, sino de verdadera debilidad. Incluso pedir que se respeten los derechos humanos más básicos en Nicaragua para tener acceso a nuestros seres queridos es criminalizado. Los próximos pasos de Nicaragua no son claros en este momento. Parece que los Estados Unidos no cumplirá con una solicitud de extradición para Vicky y Berta a Nicaragua. Y también parece que Interpol no cumplirá con una solicitud de extradición. La ley no prescribe medidas penales, además de la descalificación de postularse para las elecciones. Y como Vicky y Berta han dicho, no son candidatas. Pero la ley no prescribe una forma de encarcelamiento y por eso no merece una orden de detención. Es preocupante porque el régimen de Daniel Ortega puede llevar cargos de traición en los casos de Vicky y Berta después. Y por eso seguimos vigilantes para que la situación, los casos no son un vehículo para que Vicky y Berta vuelvan a Nicaragua. Obviamente, Juan Sebastián y Félix hoy cumplen 50 días de desaparición, pero parece que de verdad Ortega es, pues, en este momento no existe ni una forma de rendición de cuentas. ¿Qué es la posibilidad de que van a ser liberados? La respuesta de Jared Gender fue, sí, han sido desaparecidos por 50 días. Es aún más grave de una detención porque su desaparición es completamente afuera de un sistema legal. Y por eso exigimos que el régimen de Ortega presente una prueba de vida de inmediato en los casos de Félix de Juan Sebastián y todos los otros que han sido desaparecidos. Obviamente, también es una violación de la presencia de inocencia ser detenidos o desaparecidos por 90 días en esta manera. Últimamente, Berta y Vicky estaban en Washington la semana pasada solamente para asegurar que la comunidad internacional entienda muy bien, muy claramente lo que está pasando en Nicaragua. Y para la comunidad internacional será muy importante el día del 3 de agosto. En todas las reuniones que tuvimos la semana pasada, todos los oficiales nos aseguraron que están trabajando para asegurar que existe una forma de rendición de cuentas, pero el 3 de agosto va a ser el día más importante en la semana que viene. Esta mañana en la Asamblea Nacional se han cancelado al menos 24 personerías jurídicas, entre ellas 14 organizaciones que pertenecen a organizaciones médicas. Estas cancelaciones de personería jurídica fueron aprobadas por la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional. Hablamos de 72 votos a favor. Veamos. Lo que plantea el Ministerio de Gobernación es que estas asociaciones y fundaciones no cumplen con la ley. Recordemos que deben de estar actualizando sus datos y deben de informar año con año al Ministerio de Gobernación de todo lo que hacen durante un año, ¿no? Sus estados financieros, las donaciones, lo que reciben, etc. Pero realmente eso es lo que dice el Ministerio de Gobernación. Habría que escuchar las partes, en este caso los propietarios, los dueños, los miembros de esas asociaciones o fundaciones, para que pudiesen decir si es realmente cierta lo que exprese el Ministerio de Gobernación. En ese sentido nosotros nos obtenemos, no vamos a participar en la cancelación de esas asociaciones y fundaciones y varias de ellas realmente tienen que ver con salud, ¿no? Porque ahí vemos varias que es el espíritu, pues, de trabajar en la salud y eso, pues, nos llama mucho la atención a la bancada del PLC. ¿Esto de alguna manera perjudica el acceso a la salud para algunas personas que se beneficiaban de esta organización? Obviamente que sí, porque casi todas las asociaciones trabajan con sectores vulnerables, llevan proyectos, consiguen donaciones, pero ahora, pues, está bastante complicado acceder a esas donaciones y si realmente una asociación, una fundación está funcionando normal y le quita la personalidad jurídica, pues, ya pierde el espíritu y, consecuentemente, quedan disueltas y los miembros no pueden invocar de que son socios o que tienen una asociación constituida de acuerdo a la ley 147 que es la que establece cuáles son los requisitos para poder acceder a una personalidad jurídica, ya sea para una asociación o una fundación. Es momento de separarnos un instante de usted. Al regresar tendremos más informaciones sobre los acontecimientos en nuestro país. Estamos de regreso con más informaciones en Noticias 12. Y es que esta mañana, Wendy Guido, disidente del Partido Conservador, afirma que correrá en las próximas elecciones como candidata a diputada por el Partido Alianza por la República y afirma que trabaja en una propuesta de un plan de nación. Veamos. De hecho, tuve algunas propuestas, ya sabes que he estado representando estos últimos años al Partido Conservador y, de hecho, soy una de las diputadas más jóvenes, aparte de Jenny Martínez. Estuve en la Junta Directiva de Edad este año y eso es bueno porque recordá que en Nicaragua el 40% es menores de 40 años y es parte de lo que el partido venía haciendo, tener esas generaciones de jóvenes que son los que están en las coyunturas actuales y que, sobre todo, el joven, los estudiantes, fueron los que estuvieron en la lucha de abril. Y, en este sentido, tengo algunas propuestas y decidí ir con APRE. No es la primera vez que el Partido Conservador tiene una alianza, la hizo en elecciones municipales del 2008 y ahora apoyada por algunos conservadores, algunos que están dentro del partido actual, dentro de la estructura y otros que han sido decidentes. He tomado esta decisión que se va a consensuar el día de la inscripción, que ya estamos. Hoy es 28 de julio, al 2 de agosto es el periodo de inscripciones según calendario electoral y cada uno de los partidos, seguramente los 16 partidos que van a correr en estas elecciones, van a ir a inscribirse. Y, pues, el APRE también va a tener en su momento y seguramente, pues, ahí voy a estar presente ese día para poder hacer la inscripción. ¿Cómo surgió esa negociación, tomar la inscripción de los días miembros de otro partido y ahora va a votar? Recordar que el Partido Conservador se le quitó su personería jurídica recientemente con el otro partido, el PRD, y, pues, quedé como diputada independiente para terminar este periodo. Y de ahí surgió la propuesta del conocimiento que he tenido dentro de, que he estado dentro de la Asamblea y, pues, vio la oportunidad de poder ir encabezando como diputada nacional, que actualmente estoy. Y vamos a ver la población nicaragüense, que los jóvenes, aquí lo importante es que yo creo que hay que ver cuáles son las realidades de los nicaragüenses, estar pendiente de la población y hacer leyes que se ajusten a esas necesidades que el pueblo necesita. Y es importante tener una voz como joven, como mujer, como representante de las comunidades, con la humildad que tiene el nicaragüense y estar representado. Entonces, me motivé, realmente pensé que ya había terminado mi periodo para noviembre, pero me motivé, pues, a poder seguir aportando. ¿Y por qué no? Porque la gente a veces habla de que la política es mala y que los políticos son malos y no, pero si estamos gente comprometida realmente con la sociedad, con Nicaragua, y podemos aportar, En otras informaciones, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos ha informado que asumirá la representación legal del politólogo José Antonio Peraza. Él fue detenido recientemente por las autoridades policiales y actualmente está siendo sujeto de investigación en base a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Efectivamente, hemos recibido denuncia el día 27 de julio, el día de ayer, por la señora Mabel Vázquez Orozco, donde nos está denunciando la detención arbitraria por parte al señor José Antonio Peraza el día 26 de julio a las 8 y media de la noche. Nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, pues, en primer lugar, ya interpusimos un recurso de exhibición personal para saber la situación tanto física, así como también la situación legal del señor José Antonio Peraza. Actualmente, todavía estamos en espera de que la sala penal número 1, pues, responda acerca del recurso de exhibición personal que se ha interpuesto por esta institución. Además, también nos apersonamos a, bueno, las oficinas de auxilio judicial denominadas El Chipote, donde sí nos hicieron o nos dieron a conocer de que efectivamente José Antonio Peraza se encontraba en ese lugar. Actualmente, todavía no sabemos a ciencia cierta por qué se le va a acusar. Esperamos que se remita a la audiencia de garantías que efectivamente tendrá que realizarse el día de hoy o el día de mañana a más tardar, donde la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y desde ya lo decimos, está apersonándose para representar al señor José Antonio Peraza para llevar el proceso judicial en su contra. En este caso, ustedes esperan que les den una respuesta en este recurso de su visión personal, y de no ser así, ¿qué medidas van a tomar a propósito que usted está diciendo que ustedes van a asumir con el primer ley? Bueno, en primer lugar, estamos haciéndolo precisamente para dejar sentado, ¿verdad?, de que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que efectivamente queremos saber las razones, el por qué está siendo procesado, a pesar de que ya tenemos un comunicado por parte de la policía donde efectivamente te deja una puerta bastante grande, como ustedes lo pudieron haber observado, no te dice exactamente cuáles son los delitos por los cuales se le está imputando, te deja demasiada discrecionalidad en ese comunicado, pero además tenemos que estar claros de varias cosas. En primer lugar, vamos a ver la audiencia de garantía, donde efectivamente a la mayoría de los opositores no se les ha permitido tener a su abogado defensor de su escogencia, pero en esta ocasión nosotros estamos tratando de que esto no suceda y nosotros apersonarnos en esta audiencia. En segundo lugar, también vamos a solicitar las medidas cautelares pertinentes para José Antonio Peraza por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque a este momento no sabemos más de él, no se le permitió a la abogada que llevaba o mejor dicho que llegó el día de ayer a la oficina de auxilio judicial, no se le permitió ningún tipo de entrevista, simplemente se le dijo que ahí estaba, pero no se le ha permitido ninguno de sus derechos que obviamente es hablar con un abogado defensor de oficio o un abogado defensor que sea de su escogencia y tampoco se le ha permitido tampoco el ingreso de mayor alimento que solamente agua. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Manteniendo siempre actividades ciclónicas tanto en el Pacífico como en el Caribe, una zona de baja presión localizada con una probabilidad de un 30% frente a la costa oeste de México, otra onda tropical número 13, onda tropical número 14, otra onda tropical número 15, una zona de inestabilidad con una probabilidad de un 40% de posible desarrollo, la salida de la onda tropical número 16 y otra onda tropical que se viene acercando desde el Caribe de la noche de ayer hasta el día de hoy desde el Caribe hacia dentro del territorio de Honduras de Nicaragua débilmente. Tenemos otra onda tropical que viene de las zonas de las 10 menores hacia el Caribe central. Para el día de hoy la onda tropical número 16 se localiza frente a las costas de Guatemala en el Pacífico. Tenemos una onda tropical débil que está pasando sobre el territorio de Honduras de Nicaragua como parte todavía de las incidencias de posibilidades de precipitaciones para hoy en horas de la tarde que se puedan estar presentando y afectando parte del territorio nacional y tenemos un sistema de baja presión siempre localizado en el sureste de 2011 combinándose con otras bajas presiones de 2012 sobre la costa sureste de Nicaragua. Otra onda tropical del Caribe central hacia el Caribe nicaragüense y otra onda tropical del Atlántico hacia las antillas menores. Para el día de mañana 29 mantenemos que la onda tropical número 16 circula hacia el Pacífico Oeste. Tenemos otra la onda tropical del Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica principalmente Nicaragua y el sistema de baja presión sobre el sureste de Nicaragua. Tenemos otra onda tropical que viene circulando más cerca de las antillas menores viniendo del Atlántico. Para el día 30 mantenemos siempre que la onda tropical número 16 sigue su circulación hacia el oeste se acerca la onda tropical hacia el Caribe de Honduras y Nicaragua combinada con un sistema de baja presión que está localizado en el sureste y mantenemos también la onda tropical que viene circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores. Este es el comportamiento para el día de hoy. En horas de la tarde posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio con bastante incidencia en la zona centro. Posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica en la zona del Pacífico manteniéndose para en horas de la tarde del atardecer posibilidades de estas precipitaciones. Este es el ingreso del sistema bastante débil que estará ingresando y que estará desplazándose sobre el territorio nacional generando las condiciones de lluvia para en horas de tarde pero con bastantes posibilidades en la zona del Caribe durante el transcurso del mediodía hacia en horas del atardecer y posteriormente hacia la zona del Pacífico y centro de Nicaragua. En relación a las temperaturas mínimas León-Chinandé a 24-26 Managua-Masá Granada 23-25 Carazo-Rido 22-25 Madrid-Nueva-Sebovia 20-21 Esteligen-Otega-Matagalpa 19-20 grados centígrados Buaco-Chontales-Río San Juan 22-25 Río Blanco-Nueva-Guinea 22-23 Triángulo Minero 22-23 Caribe 24-26 Temperatura máxima en occidente de 28-31 Managua-Masá y Granada de 28-29 Carazo-Rido 27-28 Madrid-Nueva-Sebovia 26-27 Esteligen-Otega-Matagalpa 23-25 Buaco-Chontales-Río San Juan 27-29 Río Blanco-Nueva-Guinea 25-28 Triángulo Minero 26-27 y Caribe de 26-28 Las velocidades de vientos promedio de Ráfaga estarán vacilando en la zona de Matagalpa con 54 kilómetros como también en la zona de Ocotal Murra la zona de Juigalpa Buaco como también de León Managua San Francisco Libre Minotepi Río las posibilidades después de movimientos de vientos que se pueden estar presentando fuerte Vamos a información de carácter internacional El nuevo presidente de Perú Pedro Castillo jura hoy asumir y respetar las leyes y la constitución de esa nación Esta juramentación se da en medio de la presencia del rey de España quien estará en el acto de juramentación además un alto representante de la Casa Blanca y varios mandatarios latinoamericanos Todo listo en Perú para la juramentación de Pedro Castillo como nuevo presidente En las últimas horas arribaron a Lima los invitados extranjeros encabezados por el rey Felipe VI de España También llegaron los presidentes de Ecuador Guillermo Lazo y de Colombia Iván Duque Estamos muy complacidos de visitar nuevamente el Perú Es una nación hermana de Colombia Estamos en la CAN en la Comunidad Andina Estamos también en la Alianza del Pacífico Compartimos valores tenemos inversión comercio y nuestra presencia hoy es para reafirmar estos lazos indisolubles entre Colombia En la ceremonia de investidura habrá también representantes de Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador y Uruguay así como el enviado del presidente estadounidense Joe Biden el secretario de Educación Miguel Cardona También asistirá al expresidente boliviano Evo Morales a quien algunos comparan con Castillo por el origen rural de ambos Castillo llega al poder como abanderado de Perú Libre un partido minoritario que se define como marxista-leninista y que logró superar por estrecho margen y tras un largo escrutinio a la derechista Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio El nuevo mandatario de 51 años tiene por delante el desafío de superar la pandemia del COVID reactivar la economía y acabar con las convulsiones políticas que llevaron al país a tener tres presidentes en noviembre de 2020 Para eso tendrá que conseguir acuerdos para aprobar leyes en un congreso muy fragmentado donde su partido cuenta con solo 37 escaños de un total de 130 Los peruanos si gestaremos el verdadero desarrollo y el verdadero económico garantizando la estabilidad jurídica y económica Hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 6 de la tarde ampliación de todas nuestras informaciones acá en el noticiero de Canal 12